Una mañana a mí llegó el Señor Tocó a mi corazón, mas la puerta no se abrió Yo le dije, soy muy joven Señor y quiero gozar Me miró, se sonrió y muy triste se alejó Una tarde a mí llegó el Señor Tocó a mi corazón, mas la puerta no se abrió Yo le dije, tengo un amor Señor y no lo puedo dejar Me miró, se sonrió y muy triste se alejó Una tarde a mí llegó el Señor Tocó a mi corazón, mas la puerta no se abrió Yo le dije, tengo un amor Señor y no lo puedo dejar Me miró, se sonrió y muy triste se alejó La noche ha llegado, empieza a oscurecer Mi cuerpo ya alcanzado, Señor no se que hacer Entra Señor, la puerta aquí está, abierta entra ya Me miró, se sonrió y muy triste se alejó Me miró, se sonrió y en sus manos me tomó Me limpió y me cambió y me salvó 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 Me salvó